Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimientos Dejándote detrás Fingir si era alguien más Y llorar, y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor Cambie y se transforme en tu perdón Navejar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Sea mi mapa Juro que es verdad No miento Que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar Y llorar